Ya estoy aquí otra vez ensayando una nueva despedida Aquí animándome a dar el primer paso de mi vida Colgado de tu venena, he dado a ti por cadenas, a ti, a ti Bendito deseo, mi voluntad envenenas Llenas de ti, mi existencia, de ti y por ti No puedo creerlo, no puedo creerlo, no Pero eres mía, tan fuertemente mía Que hasta me siento en serio, justo y egoísta Pero quería, sentirte una hasta siempre Y sin embargo, suplicado Quédate siempre a mi lado Los dos juntos, contra el resto del mundo Yo ensayé mi discurso y de memoria lo sabía Hoy, frente a ti, me quedo en blanco Y las frases se me olvidan Me miras y me terminas Me rindo cuando suspiras por ti, por ti Y otra vez me ganas Vuelto a engancharme en tu risa Me atrapas en tu camisa En ti, en ti No pueden tus labios Me pueden tus labios, no Te quiero mía Te quiero mía, profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mía, intensamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Aunque sea en esta calle sin salida Que nos guía Ir los dos juntos Por la vida Contra el resto del mundo Te quiero mía, profundamente mía Te quiero mía, profundamente mía Te quiero mía, profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mía Siempre tan mía, intensamente mía Siempre tan mía, intensamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Que nos guía, ir los dos juntos Por la vida Contra el resto del mundo Siempre tan mía, intensamente mía Que sé que es una locura que nos lía Y profundamente mía